This is José Blanco, tocando en vivo. La-la-la-la La-la-la-la Hey, I had a feeling that I just Can you wait? Just the feeling that I want Won't leave behind Because there's something that is on It's on my mind I guess it goes back La-la-la-la 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 Transcrição e Legendas Pedro R. Este es un ángel que nos protege de los envidiosos Y este ángel nos protege y no le importa si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que sigue emprestando detrás de mi Y es el niño guerrero Y este ángel nos protege de los que no son sinceros Comienzo el rama, delante de la cama, que se pido a los que entienden y vino el sol salir Prende la vela, con mucha cautela, ya por escuchar el barrio si sabe el que va a morir Y es que el destino no está escrito, lo escribimos a nosotros, a nosotros nos toca el destino escribir Que la vida esté dura y el corriente de los peores, a nosotros nos toca decidir Y si, si, José Blanca, educando en ti Y si, José Blanca, educando en ti Y si, José Blanca, educando en ti ¡Vamos! ¡Vamos! Y si, José Blanca, educando en ti ¡Vamos! 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 . Puerto Rico está bien cabrón, ey, está bien cabrón. De Carolina sale reggaeton y los hijueputa de Bayamón. Ey, ey, quieren montarse en la ola y no han ido a rincón. Un besito pa' abuela en el paicón, estoy cogiendo to' los pollos en la Rubicón. Pefo que un R, ey. Tierra de Maja, Luis Pejo, Calderón. Y de Barea, el que fue campeón. Primero que Lebrón. Mmm. Maldita sea, otra pa' bomba. Pa' los preacher a prender un plon. Antes que a people le dé un boquetón. Puerto Rico está bien cabrón, ey. Estoy un cabrón. Puerto Rico está bien cabrón, ey. Estoy un cabrón. Puerto Rico está bien cabrón, 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 cabrón. Puerto Rico está bien cabrón, 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 cabrón. Ey, ey, pero le facta es a spang, batería y razón. Ey, ey, pero le facta es a spang, batería y razón. Vamos, get busy, go, go, get busy, move your body Get busy, put your hands in the air Say, come on, get busy, go, go Get busy, move your body, get busy, put your hands in the air So come on, get busy, go, go, get busy, move your body Get busy, put your hands in the air Say, come on, get busy, go, go Get busy, move your body, get busy, put your hands in the air Put your hands in the air ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!